Buenas tardes, gracias por recibirme. Bueno, Guillermo, a ver, no se juega, o se juega muy pocas veces en Concepción, ¿no? Este es un partido, la ULA es local en Santiago, en este caso será local, y el partido va allá. ¿Qué te han hablado primero de el Choque? Es un partido con mucha tradición, el clásico de las universidades, el clásico universitario entre la Universidad de Chile y la Católica. Sí, es un clásico que obviamente está en un momento bisagra, ¿no? Porque podemos unirnos de nuevo a los puestos de arriba, y creo que se juega más que un clásico, entonces ya de por sí el condimento de clásico es lindo. Ahora, cuando los dos estamos arriba, es sobre todo más importante. Van a llegar en un momento en que, como dices tú, necesitan los puntos, la U viene ganando, la U está más arriba que ustedes en la tabla de posiciones, ¿sí? Eso también me imagino que es un factor, es un tema. Sí, 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 y sobre todo nosotros venimos de cuatro partidos, dejando pasar buenas posibilidades, oportunidades, que la verdad, el último partido sobre todo, que pensamos quedarnos con una victoria y llegar de la mejor manera a este partido, el anterior también con Colo-Colo, pero entonces no queremos dejar pasar más chances, queremos además de demostrar ese juego que venimos haciendo, que viene de menos a más, poder plasmarlo en el resultado. Sí, Guillermo, dentro de los temas que se han reiterado en el análisis de la Católica versión 2023, es el desequilibrio, ¿no? Que el equipo no logra encontrar ese punto medio donde defensa y ataque sean totalmente complementarios. De hecho, si vemos los primeros partidos, Católica arrasaba bastante en materia ofensiva, hacía muchos goles y hoy en día ese aspecto que era el que mejor andaba se ha reducido. Entonces, ¿cuál es el análisis interno que realizan ustedes ya con 11 fechas diputadas del torneo? Sí, sí, lo dije hace un mes en conferencia, que este parate de tres semanas que tuvimos, tratamos de mejorar eso, ¿no? Del equilibrio del equipo. Es un equipo que llega mucho al gol, llega mucho arriba y pasó el partido pasado, ¿no? Que tuvimos situaciones, sobre todo en el segundo tiempo, ya está con un jugador menos. Pero tenemos que ser más fuerte atrás, tenemos que ser más seguros, saber que hay partidos que vamos a tener solamente una posibilidad o dos de hacer un gol y que tenemos que cuidar nuestro barco. Entonces, ese es el equilibrio que hablaba hace un mes, que no lo pudimos hacer en el último partido y que estamos buscando. Guillermo, han pasado por distintos esquemas en esta católica de Ariel Jolán, desde cuatro en el fondo, con tres atrás también. Si bien no has tenido del todo quizá la continuidad que te gustara, ¿cuál de estos esquemas sientes que te ha acomodado más a ti y al equipo en general? El equipo, yo creo que va variando en función de los jugadores que va teniendo en el momento. Ahora tenemos algunas bajas y también, según el rival, muchas veces nos vamos acomodando. Creo que en los últimos dos partidos se vio un equipo mucho más firme. No nos han llegado, excepto una que otra jugada, pero hemos estado mejor defensivamente con esta línea de tres. Pero que también sabemos que la línea de cuatro nos dio buenos resultados al principio del torneo. Entonces, tenemos variantes que no solamente pueden ir partido a partido, puede ser que el mismo, de un tiempo a otro, tengamos la necesidad de un cambio y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, nosotros en la semana trabajamos todas las variables. El equipo, como te dije, se siente cómodo de toda forma. Lo importante es tener la actitud para seguir la idea que propone el trofe y llevarla a cabo. Guillermo, bueno, el año pasado tú no estabas, llegaste a este año, pero Católica estos últimos dos años a particular le ha costado mucho conformar esa dupla, cuando jugaba con línea de cuatro, por ejemplo, dupla de centrales, por una u otra razón, disposición técnica, muchas veces lesiones. El año pasado fue uno de los temas. Y este año también, incluso a ti te ha tocado jugar con Cagelmacher, no sé, con Parot, con los dos, etc. ¿Cómo ves eso, la imposibilidad de mantener una dupla o un trigo permanente? ¿Cómo te sientes tú, además, jugando con ellos, a quienes te acabo de mencionar? Sí, me siento bien con todos los compañeros, la verdad que en ese sentido el nivel es tan alto que es fácil acoplarse a ellos. Es normal que haya cambios, primero por cambio de sistemas, otra vez lamentablemente por lesiones y otras por nivel. Cuando uno está jugando titular y le toca salir, lo único que tiene que hacer es trabajar más para volver a ese mejor nivel y que el técnico lo ponga, no queda otro. Entonces, creo que los cambios los tomamos todos para bien, ya sea en la posición de centrales, también en el mediocampo, donde sea, donde toque. Hay variante en el equipo, no somos 11 jugadores nada más, somos un plantel grande, donde el nivel es alto y los entrenamientos son de alto nivel, que hacen que el técnico tenga que escoger 11 y que se le haga difícil. Sí, claro, y más difícil se le está haciendo ahora a partir de la cantidad de lesionados que hay. Yo creo que ese ítem no es menor como para solayarlo en este análisis, por lo menos de cara al clásico frente a Universidad de Chile. En todo caso, Guillermo, y a propósito de que tocas el tema del técnico, que siempre está ahí en la palestra, en primera línea, dando las explicaciones correspondientes que son las que le tocan a partir de los resultados, internamente, ¿cuál es el respaldo que hay hacia el entrenador, hacia su trabajo? Tú llegaste con él de la mano, digamos, y lo conoces desde Independiente. Sí, sí, nosotros estamos 100% seguros de lo que él nos pide y confiados de la idea de juego, que la verdad es la que quiere Católica y la que nos llevó a estar en los primeros puestos tanto tiempo, entonces, tenemos que seguir trabajando, obviamente, él siempre va a ser el primer responsable, pero nosotros somos luego los que tomamos las decisiones, entonces, nosotros tenemos que estar en gran nivel para poder llevar a cabo esta idea que él quiere, que es difícil porque es la idea de ser protagonista todos los partidos, la idea de tener una misma búsqueda de juego, la idea de buscar siempre el arco, de siempre querer más, entonces, bueno, obviamente, como equipo grande, son a veces cosas que uno tiene que demostrar partido a partido y nunca se puede relajar, entonces, en ese sentido, el técnico lo sabe, nosotros lo sabemos y estamos todos juntos en el mismo camino para esto. Hubo, Guillermo, en el último tiempo, en las últimas semanas, también cuestionamientos quizá de la relación que había con el técnico, quizá no era tan fluida, pero ustedes han, y lo salió a hablar también Matías Dituro públicamente, que hay un respaldo irrestricto al técnico, que hay temas futbolísticos nada más que no están funcionando en la cancha, y a eso, ¿cómo toman esas situaciones y cómo ustedes van también haciendo frente a esto para que en el rendimiento se vaya notando más ese respaldo? Sí, son cosas normales que se hablan cuando no se dan los resultados, pero es obvio que estamos muy contentos con todo el cuerpo técnico en sí, no solo con Ariel, sino con la forma de trabajo, con las decisiones que se toman, siempre son consensuadas, acá no hay alguien que dirija y nosotros no podamos compartirlo o hablarlo, entonces todo eso hace que el equipo crezca, que sobre todo los más grandes tengan voz y votos, y eso al equipo le viene bien, entonces creemos que estamos haciendo las cosas bien, estamos en un momento de aprendizaje también, pero que bueno, hay que plasmarlo en resultados y eso muchas veces no te da tiempo, en el fútbol no te da tiempo. Guillermo, no sé, tú tienes de pronto más conocimiento de Ariel Holland, ¿cómo sientes tú que él se maneja en un momento que puede ser de crisis? Le han llegado críticas a él desde Argentina, que él dijo no venían al caso, hoy Católica está a dos partidos sin ganar, tú en lo que lo conoces, ¿cómo sientes que reacciona ante estos momentos que no son tan dulces con los resultados a favor? No, a ver, yo no sé cómo reacciona Ariel, me imagino que tiene suficiente experiencia, lo único que te puedo decir es que cuando uno ya pasa por equipos grandes, como le tocó a él, que era independiente y estuvo también en River como ayudante, uno la verdad que no está pendiente tanto de lo que se dice o se inventa, entonces particularmente a mí me pasó después de estar en un equipo como en Boca, que uno trata de alejarse de todo eso y enfocarse solamente en entrenar y en jugar y yo creo que esa es la mejor manera, lo que sí tenemos que demostrarlo, estamos todos juntos como dije antes y podemos demostrarlo en base al funcionamiento y los resultados que es la mejor manera. Viene en la U, Guillermo, está, a ver, está Pelegrino, está Leandro Fernández, Ojeda, Neridomía, estoy pensando argentino, ¿amistad con alguno? ¿Compañero con alguno, conocimiento, relación particular con alguno? No, con varios, con varios, a Nery lo conozco, a Leandro también compartí, el técnico lo conozco de cruzarlo varias veces y obviamente de enfrentarlo, entonces respeto por todos, grande jugador, grande entrenador, y nada, obviamente después el domingo nos saludaremos y listo, se acaba la mitad. Espérame, espérame, si te toca jugar, mencionabía a Leandro Fernández, hay que aguantarlo, tiene su genio el hombre, ¿no? Sí, sí, lo conozco, lo conozco, sobre todo, como dije, lo tuve de compañero, es alguien muy particular, que juega su partido, pero que bueno, obviamente son formas de ser y nosotros más que nada pensamos en hacer nuestro trabajo, en estar comprometido y concentrado en lo que nos toca hacer y jugar nuestro juego. Sí, Guillermo, a propósito del fondo que nos propusiste para esta entrevista, imagino que es la biblioteca ahí de la casa, ¿eres más de ver televisión o más de leer? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Hay algún libro favorito? El domingo fue el día del libro, ¿no? Sí, 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 el domingo. Tiene mucho ahí, Guillermo. Exactamente, de hecho acá hay uno que te podríamos recomendar también. Pueden recomendarme, le agradecería, me gusta, me gusta leer, me gusta, sobre todo a la noche, como para bajar un poco los decibeles del día y ya ir relajado a la cama, pero bueno, siempre estoy tratando de leer algo distinto, novelas, autoayudas, alimentación, obviamente técnicos, entrenadores, ya sea de fútbol, básquetes, siempre que alguien que te pueda dejar una enseñanza, bienvenido sea. Yo voy la última por unas palabras de un compañero tuyo, de Franco Bisanto, que dijo que le habría encantado tener gente católica para el partido del domingo, pero que de todas maneras lo motivaba más el tener solo hincha rival al frente. ¿Cómo eres tú en ese sentido? Sí, comparto, comparto que hubiese sido lindo tener nuestra gente y que se haga ese ir de vuelta de la cancha, de cánticos, ese folclore es lindo, pero cuando te toca estar solo en la cancha contra todo, a veces son momentos más épicos, tenés que buscar más motivación y sería un lindo momento para empezar nuestra levantada, como dije antes, en estos últimos cuatro partidos no lo pudimos conseguir, y sería un lindo momento y sobre todo regalarle a nuestra gente que no va a poder estar en la cancha alentándonos. Bien, Guillermo, te deseamos, bueno, primero gracias por el espacio, por la conversación, qué bueno que leas, nos alegramos mucho y éxito en tu primer clásico universitario aquí en nuestro país. Pero recomiéndale un libro, si dijo que él estaba agradecido, ¿qué le recomendaban? Eso es lo que se estaba esperando. ¿Viste? Al estadio, al estadio. Hay un libro que se llama... Se lo recomiendo yo, al estadio, al estadio, búsquelo, historias del fútbol chileno, de los residentes y todo. De todos los estadios. Historias de tablón y papel picado, está muy bonito ese libro, Guillermo. Se lo recomiendo, ¿no? Para que se empape del fútbol chileno y de la historia. Sale una micro en la portada y para que lo busque, ya. El conductor lo ha encontrado parecido. Un micro, como lo dicen allá. Guillermo, de verdad, gracias por el espacio y, bueno, si te corresponde jugar el domingo, te repito que disfrutes ahí este clásico universitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la nota, un gusto y, bueno, que tengan buenas tardes. Ya, compra el libro.